El Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció este martes la decisión del Gobierno Nacional de disponer un refuerzo presupuestario para incrementar los fondos dentro del programa de prevención de la influenza aviar. La producción aviar representa casi 350 millones al año en exportaciones y un solo caso que haya nos pone frente al proceso de suspensión del comercio exterior, dijeron. El refuerzo presupuestario es de unos 900 millones de pesos y va a estar destinado al equipamiento de laboratorio, insumos informáticos, gastos de difusión, recursos humanos para tener mejor presencia y control territorial. Por otro lado, un aspecto importante que anunció Bahillo fue que se van a disponer de compensaciones económicas para los productores de aves que tras patio tengan que sufrir pérdidas con el fin de promover que los mismos informen apenas aparezcan los casos.